¿Y qué opina de aquella jueza que dio la suspensión definitiva? No tiene suspensión, no tiene suspensión. Es decir, tiene que seguir la reforma constitucional, como dice la Constitución, desde el 39 de que la ciudadanía recibió el turno. Pero además, el único que tiene aprobación para cambiar la Constitución, pues es la Constitución, y en nuestro país son dos, tres, tres partes. La Cámara de Diputados, el senadores, las mayorías que corresponden a los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase una gran duda. ¿Notas desesperación por parte de los ministros, ante lo que ya se limita? Pues no sé si es desesperación o que ellos están en contra, pero aquí es la voluntad. Ya no van a poner a hacer nada para echarle atrás. Esa es la voluntad, esa es la decisión del 2 de junio. Doctora, en el Senado no alcanza la mayoría de Morena, le falta un senador. Pues yo tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a recibir. Ahí los dejo. Tendría que reducir el cólum para que alcanzaran los que sí hay. Sería menos de Morena para que el cólum pueda alcanzar la mayoría del senador. O sea, está confiada de que no hay posibilidad de echar para atrás. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Esa fue la decisión del cólum. Se está cuidando. Además, nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del poder judicial. Pero además, como lo he explicado, la manera en que se van a elegir para ser votados, en que se van a decidir quiénes van a ser votados a través de una convocatoria amplia. Entonces, eso es lo mejor que puede pasarle a la gente. Doctora, hace dos días el embajador dijo, reiteró que le tiene un profundo respeto al presidente López Obrador y a usted, pero que sin embargo continúa manteniendo estas preocupaciones por la aprobación de la reforma. ¿Qué le diría al respecto? Es soberano, independiente, pero además creo que ayer declaró que de todas maneras no hay problema porque va a seguir la relación comercial. Gracias a todos y a todas. Doctora, doctora, hoy Amnistía Internacional le envió una carta abierta. ¿Ya tuve la oportunidad de leerla o qué opinión tiene de ella? No, no, no he tenido oportunidad de leerlo. Ah, y un teléfono salió. Oiga, ahorita, ¿tiene reuniones con el legislador? Tengo, sí, algunas reuniones. ¿Con quiénes? Con parte del equipo. ¿No vienen senadoras a verla, doctora? ¿Senadores no vendrán a verla hoy para la estrategia? No sé, ahorita voy a llegar con Luisa porque apenas voy a verla. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.